Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Hoy nos quedamos hasta las últimas consecuencias Y no olvides que pasamos la cantina A los hombres por favor, tomar para los pies y no para la cabeza Y en el este ¡Eso! ¡Nuestra gran amiga, Miriam Barre, con mucho cariño! ¡Odio Mío Quince! Y este tema musical es para que bailen todas las parecitas Un saludo para todos los ricos, se andan bien ¡China! ¡China! Y llegaron, llamadita a la vez ¡Muy amor! Entre perdonarte y no perdonarte Mejor que decir y que no Lo que tú hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide, corazón me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte capaz en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Que te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Que te perdonó Y tú como vas el jaguar Y te entreta octavo Hola, yo Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay En contra de ti viguero En contra de ti hiciste lo que me engañaste Cuando me deses perdón Y de todo es tu corazón Que no te perdones Que no vuelva a verte capaz de salir Y que te olvides Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Que te sigue amando Pero mi propia Es una niña bota Que te sigue amando A pesar de todo A pesar de todo Que te sigue amando Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó 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 Pero mi propia Es una niña bota Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Que te sigue amando Pero mi propia Es una niña bota Que te sigue amando A pesar de todo A pesar de todo Que te sigue amando Y todos bailes a huar ¡Ey! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey! 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 ¡Feliz cumpleaños! 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 Adiós usted 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 Adiós usted